¡Hola Pompoms! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sufiendi Pompom. Hoy vamos a estar jugando Five Nights at Freddy's 4 y vamos a comenzar un nuevo juego y le vamos a poner que efectivamente, sí. Ok, dice 5 días antes de la fiesta, 5 días para la fiesta. Acá tenemos un Freddy dorado, creo, no sé. Y dice, ¿qué es lo que hizo esta vez? Te encerró en tu cuarto de nuevo. No te preocupes, aquí estoy contigo. Ok, y somos un niñito que llora. Pobrecito, ¿está quién con sus juguetes? Ellos son mis amigos. Y Foxy no tiene cabeza, por lo visto. También es su peluche. ¡Y nos está mirando, vean! ¡Ay Pompoms, qué miedo! Ok, vamos a ver si podemos salir. ¡Ay, es que nos encerró, es verdad! ¡Ay no, Pompoms, qué triste! ¿Historia? ¡Ay, nos quedamos a llorar! Mañana será otro día. Y este no nos deja de ver. ¡Ay, Pompoms, eso estuvo bastante tétrico, si me lo preguntan! Y empieza la noche 1. Ok, dice double tap para correr a la puerta. Aquí corremos. Y warning. Escuche cuidadosamente. Si escuchas respiración, mantén la puerta cerrada. Si no es... Si ves a Foxy, le vas a poner luz hasta que se vuelva un peluche. Ok. Ok. Ok, Pompoms, estoy aquí, pero pues básicamente no pasa nada. Ahora hay que escuchar. ¿Vamos a ver detrás de nosotros? ¿No hay nada? Ok. Yo escuché algo, Pompoms. Pompoms, lo que me gusta de aquí es que no se nos gastarán las pilas. Creo que tenemos energía ilimitada. ¿Por qué nos hicieron caso de comprarnos unas duracel? Ajá. ¿Pasitos? Sí, escuché pasos. Y de este lado. ¿Cómo sabes? Porque los escucho de este lado. ¡Shh! A ver, es el Foxy. Creo que se metió. No, no se metió nadie. Ay, me espantó, Pompoms. Ok, ya empiezan los sustos. Sí, hay alguien en la cocina. ¡Shh! ¿Ok? A ver, piense que... Hay alguien ahí, ¿no? No. No más. Ok, Pompoms, ya se metió... ¿Algún animatrónico en la casa? ¡Shh! Hay que escuchar. Y no viene nadie, ¿ok? ¿Esto es bueno? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pompoms! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, no viene nadie. Son las 4M. Hay que ver de este otro lado. Ok, ¿y nadie? Vamos a ver del otro lado. Ok, Pompoms, ¿no hay nadie? Creo que aquí me va a salir. ¡Uy! ¡Ay! Pompoms, había alguien ahí. ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay! Pompoms, ¿se había alguien ahí? Pompoms. ¡Pompoms! ¿Ve alguien ahí? No estamos ciegos. Ok, no había nadie. Ay, Pompoms, me espanté. Creo que se fue esta puerta. A ver... ¡Shh! ¡Ay! Pasé de noche, Pompoms. Lo logramos. Pompoms, pasé la noche. ¡Uno! Pasamos la noche, uno de Payneas at Freddy's 4. 4 días antes de la fiesta. Otro minijuego. Ok, seguimos aquí. Mira, ya podemos salir. Y dice... Tú sabes que él se está escondiendo de nuevo. Pero vamos a ver si nos dice algo de sus amigas. De sus dos peluchitos. Estos son mis amigos. Ok. 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 No vamos a parar hasta que lo encontremos. O hasta que me encuentren, Pompoms. Algo así dijo. Es que no leí bien. Ok, podemos salir. Aquí está Freddy Fazbear. Tenemos más Freddy. Por aquí. ¡Ay! Me espantó. Pompom. Creo que me espantó más eso que el juego. Mañana será otro día. Ay, pobrecito. Sí que sufre. ¿Qué dice? Diversión con plush trap. Ah, vale. Es plush trap, bebé. ¿Qué dice? Y, Pompoms, esta es una secuencia de un juego que también teníamos que jugar, pero no alcancé a leer bien las instrucciones. Y el chiste era parar a ese peluchito en la X, dejando que caminara cuando estuviera apagando la luz y prendiéndolo cuando ya estuviera ahí para pasarnos dos horas ya gratis en la siguiente noche. Pero, pues, no supimos cómo jugarlo. Y, por eso, mejor le hice voz en off, porque está bastante aburrida esa parte. Y, bueno, Pompoms, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo y comenten si quieren parte 2 de este juego de Five Nights at Freddy's 4. ¡Los amo! ¡Bye!